La mejor 1400, el Capri de Phoenix, Azteca América, Food City y Bad Light Te invitan este sábado 4 de enero a un bailazo con 4 de los mejores grupos del Valle del Sol Saxofón y acordeón del lujo con el conjunto Poder Pero tú eras la novia a quien no puedo borrar De mi memoria Con conjunto Poder De corazón a corazón, desde que te conocí, la calma ya no la encuentro Reflejo Norteño Sabor de cumbia y alegría con Richard y los infieles A la perra de mis velas, 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 a la perra de un hueso veneno Mueve, mueve, hay que mueve la cintura, mueve, hay que mueve la cadera, mueve Y calor Norteño Ven a seguir celebrando la llegada del nuevo año La entrada es gratis para todos, hasta las 9 de la noche Sábado 4 de enero, en el Capri de Phoenix, de calle 21 y Van Duren El salón para todas las edades BINYes Gracias por ver el video.